Porque fue un fin de semana de tormentas bastante intensas en China, en la ciudad de Wuhan, por ejemplo, cayó una grúa y murieron tres personas. Ahora, lo que pasó en este restaurante de Sichuan, en la provincia de Hubei, es increíble. Restaurante, viento que empieza a subir, se dan cuenta de que el techo se va a llevar, el viento se va a llevar al techo, y claro, se ponen todos, para tratar de agarrar los parantes, para evitar que se vaya el techo, y terminan saliendo volando varios, varios salen volando. Realmente es tremendo lo que pasó. No lo había visto. No, no, no. Hay dos o tres que se van varios metros, varios metros. De hecho, este cae por el techo. Este termina cayendo por el techo. Baja después de haber caído. La verdad que no sé si valía tanto la pena sostener el techo, realmente para exponerse de esta manera. Heridos graves. El dueño, parece, del restaurante es el que estaba motorizado todo esto, termina con fractura de costilla. Vas a ver uno al... Ese se suelta rápido. Una chica sale volando. Hay un par que se sueltan rápido y no les pasa nada. Pero hay uno sobre todo. Mirá, mirá, mirá. Ahí va. Ese hay uno que se va. Se va. ¿Qué es esto? La versión china de Mary Poppins, no con un paraguas, con un techo. La versión china de Mary Poppins. Solo que Mary Poppins está bajo control, digamos. Esto totalmente descontrolado. Bueno, todo esto, evidentemente, para evitar que se fuera al techo. Vientos, en serio, realmente muy fuertes. Claro. Aparece, lo embolsa, ya está. Lo embolsa todo. No estaba, evidentemente, bien agarrado al suelo. Era una especie de quincho bastante precario. Ahora, la imagen realmente... No te soltaste a tiempo. No, no, no. Se quedó, se quedó, se quedó. Se quedó. No, no. Es tremendo. Es tremendo. Podría haber sido peor, de hecho. ¿Y qué haces ahí? ¿Te soltás o ya estoy? Hasta que atarrize. Hasta donde sea, ¿no? Hasta que atarrize. Hasta donde llegues. Yo me soltaste. Yo creo que ya veo que empiezas a levantar. Hay uno que se soltó rápido. Hay uno que se soltó rápido. Pero te soltás rápido. Ese se suelta al toque. Ese, mirá. Este no, mirá, mirá. Este es increíble. Sigue, sigue. No, y el de azul acá. El peor es el azul. El de blanco se suelta acá. ¿Cuánto fue? Pará. ¿A cuánto habrá acá? Sí. ¿Cinco metros? Cinco metros. Cinco metros. ¿Y este? Sigue, sigue. Este es el que cae después en el techo, me parece. Y se marchó, claro. Y se marchó ese. No, el único que se soltó a tiempo es uno que subió un metro y suelta. No, bueno, en realidad la mayoría, todo es esto. Estos se sueltan a tiempo. Fíjate, estos que están acá. Es tremendo. No, bueno, para acá hay uno. Ese se suelta. Este se suelta, pero también alto. Está bien, pero no. ¿Cuánto se puede? El de blanco ya es un golpe lindo. No, este es el Cirque du Soleil. El de blanco. ¿Y ese? Pero aparte, ¿qué crees yo? ¿Qué crees yo que lo que...? Pero aparte, los otros lo traicionaron, pues. Se liberaron el techo rápido. Pero, ¿qué vas a hacer, Antonio? Pero hay gente que está equivocada. Mirá algo, mirá la caída. Ahí faltó coordinación. La caída. Igual cae bien, ¿eh? No. El de blanco para mí cae bastante bien, ¿eh? No, no, pero es muy alto. No, no, obvio. Te va a haber golpeado, pero mejor caer de pie que caer de cabeza. No, pero sillas, mesas, no olvidaste. Golpaso. Bueno, varios heridos, ¿eh? Varios heridos. Por suerte no hubo que lamentar. Víctima fatal. Incomprobable. Ja, ja, ja.